Hola amigos, desde el año 2002 en el que salió el primer Suzuki Burman 650, rápidamente se convirtió en toda una referencia dentro del mercado de los Maxi Scooter de lujo y confortables. La verdad es que durante todos estos años ha tenido ligeras modificaciones, pero la competencia ha ido apretando y necesitaba una profunda remodelación. A modo de pequeño resumen técnico, decirte que el motor sigue siendo el bicilíndrico paralelo de 638 centímetros cúbicos, que rinde 56 caballos a 7000 revoluciones. No han considerado en principio aumentarle más la potencia, pero sí han mejorado su funcionamiento, dándole más suavidad y minimizando las fricciones internas para aprovechar mejor esa potencia. En cuanto a la parte de ciclo, también han variado un poco sus cotas. Mantiene su arquitectura, el chasis es un tubular, pero ahora es 10 milímetros más cortos y también han cerrado un poquito el ángulo de la dirección en busca de conseguir una mayor maniobrabilidad y agilidad. La capacidad de carga sigue siendo sensacional. Tiene un enorme hueco debajo del asiento en el que caben dos cascos integrales y alguna cosa más. También lleva dos guanteras laterales y una central con llave y además lleva una toma de corriente de 12 voltios. Esta versión que hemos probado es la Executive, que además de los gadgets habituales que lleva la Burman, como los espejos que se recogen automáticamente o la pantalla también regulable eléctrica o el apoyo lumbar del asiento también regulable, esta lleva calefacción en los puños de gas, en el asiento y en el asiento acompañante, además del respaldo también del pasajero. En cuanto a su comportamiento dinámico, te diré que me di cuenta nada más recogerla del concesionario y recorrer los primeros 30 metros que algo había cambiado en esta moto. Me pareció mucho más manejable, mucho más ligera y en fin, mucho más liviana y fácil de llevar que la anterior, a pesar de que sigue dando en la báscula una etapa de 270 kilos. Su escenario ideal es la carretera abierta. Para viajar es la bomba. Todo es suavidad, finura y confort. Es un auténtico Rolls Royce de dos ruedas. La posición es muy buena, los brazos muy relajados y hay espacio suficiente para las piernas por muy largas que las tengas. En carreteras viradas ha ganado precisión, agilidad y me da más confianza. También es verdad que si decido practicar una conducción deportiva, ahí entra un poco en crisis. Es el precio que hay que pagar por unas suspensiones confortables. Como conclusión final, te diré que el nuevo Burman 650 es claramente mejor que el anterior. Mantiene su enorme calidad de construcción, pero mejora todas sus cualidades viajeras y burguesas. Además, es más fácil de conducir y más noble de comportamiento. Si quieres saber más sobre este nuevo Burman 650, no dejes de leer nuestra prueba fondo. ¡Gracias!